Es innegable que el capítulo 1044 de One Piece es el capítulo más importante hasta la fecha en la historia de One Piece. No sólo por su repercusión, sino que también por su importancia dentro de la trama principal, el futuro de esta y el final de esta grandiosa obra del maestro Eiichiro Oda. Es que ver a Luffy literalmente transformado en el dios del sol, Nika. El descubrir que la Gomu Gomu no Mi no existe y que realmente es una Zoan mitológica nos ha dejado a todos en shock. Y es evidente que esta revelación ha generado más preguntas que respuestas. Hola, soy Jokan Valiant y prepárate porque hoy hablaremos del GR5, del despertar, de la Hito Hito no Mi modelo Nika. Hoy hablaremos de la última transformación de Luffy, el dios del sol. Ok, primero que nada debemos entender qué ha sucedido. Número 1. La fruta de Luffy no es la Gomu Gomu no Mi. En realidad su nombre es Zoan mitológica Hito Hito modelo Nika. Número 2. El gobierno mundial ha intentado mantener esta fruta cerca de ellos en todas las épocas. Pero de alguna forma esta siempre se escabulle y atribuyen esto a la cierta conciencia que tienen las frutas Zoan. Ah, y por supuesto, esta era la fruta a la cual se le cambió el nombre. Claramente para que nadie descubra su verdadero poder. Número 3. Luffy sigue siendo de goma. Ya sea porque Nika era de goma o porque Nika se podía transformar en goma. Número 4. Luffy ha despertado su fruta y su despertar le otorga mayor fuerza y mayor libertad en cuanto al control de su goma. Nika puede alterar su entorno y algunos especulan que puede alterar a otras personas. Y por eso Kaido también toma esta forma cartoon. Número 5. Este despertar Luffy lo denomina su GR5. Y él mismo dice que está en el apogeo de su poder. Lo cual podríamos interpretar que es su máximo poder. Aunque claro, creo que Luffy aún puede demostrar mucho más. Número 6. Los tambores que se escuchan es el latido del corazón de Luffy con su despertar. Y todo esto se conecta con la leyenda de Joy Boy y su tambor. Además, considero que se conecta de cierta manera con el control del corazón que tiene con el GR2. Que es la base para el GR4. Número 7. Aparentemente Zunesha reconoce a Joy Boy por su fruta del diablo. Así que se podría suponer que Joy Boy era el anterior usuario del ajitojito modelo Nika. Y número 8. Aunque algunos no lo quieran ver, la fruta de Luffy es una de las frutas más poderosas en el mundo de One Piece. El mismo Gorosei menciona que es uno de los poderes más ridículos del mundo. Lo cual, por una parte, es por la apariencia que toma su usuario y lo que puede hacer. Y por otro, lo terrorífico que es su fuerza y la libertad de su poder. Porque no olvidemos que Luffy fue capaz de tomar el suelo, convertirlo en goma y hacer rebotar el bolobred de Kaido. Por otro lado, como algunos ya pueden darse cuenta, técnicamente todas las teorías se han cumplido. Ya que esto es el despertar de Luffy. Es su GR5. Es Joy Boy. Porque así lo reconoce Zunesha. Y es una fruta Soan. Así como planteaban aquellos que apuntaban que la fruta de Luffy era la de Sun Wukong. Además, como dije ya en anteriores videos, se puede decir que Luffy o Nika tiene una actitud muy similar al protagonista del viaje al oeste. Ya que es alegre y disfruta el combate. Y puede moverse con total libertad y modificar su cuerpo. Y si nos fijamos en sus cejas, nos daremos cuenta que son muy similares a la tiara que se le dibuja a Sun Wukong. Igual, todo esto es bastante normal. Ya que no olvidemos que Luffy se basa en Goku. Ya que Oda es ultra fanático de Dragon Ball. Y esto de disfrutar el combate es muy de los Saiyajins. También quiero agregar que esta no es la primera fruta Hito Hito dentro de la obra. Ni siquiera es la segunda. Ya que, como dije antes, esta es la cuarta Hito Hito presentada. Y la tercera mitológica. Aunque sí, es la única confirmada que ha despertado hasta ahora. Recordemos que tenemos la Hito Hito de Chopper. La Hito Hito modelo Onyudo de Onimaru. La Hito Hito modelo Daibutsu de Sengoku. Y la de Luffy Hito Hito modelo Nika. Otra cosa que considero importante mencionar es que esto confirma a Skypiea como uno de los arcos más importantes en la historia de One Piece. Ya que mucho de lo relacionado a Nika, el dios del sol, lo podemos encontrar en este arco. Desde el baile de los mugiwaras junto a los lobos bajo la luz de la luna, donde Luffy hace la silueta de Nika hasta los tambores que tocaban los antiguos habitantes de Skypiea para el dios del sol. Además, curiosamente Luffy está teniendo un impresionante paralelismo con Enel. Ya que, por un lado, recordemos quienes Skypiea se refieren a Enel como un dios. Por otro, la transformación de Enel es bastante similar a las marchas de Luffy, en especial a su quinta marcha. Por otro, Luffy, al igual que Enel, murió por unos segundos y su fruta, de cierta forma, lo trajo nuevamente a la vida. Y, además, tenemos la fuerte conexión entre Enel y la luna, mientras que Luffy ahora es, literalmente, el dios del sol. Otra cosa de este capítulo es que ha aumentado la fuerza de las teorías en torno a Shanks. Sí, me refiero a la teoría, entre comillas, de Shanks, traidor. Ya que ésta cada vez toma más fuerza dentro de la comunidad. Y, si bien esto merece un video y un análisis en particular, creo que es importante comentar que se teoriza que Shanks estaba al tanto de todo esto. Y, probablemente, él fue el que le pasó el dato al Gorosei sobre la Gomu Gomu. Y, por esto, ahora recién, ellos decidieron actuar. Quizás su intención era manipular al mismísimo Gorosei para que enviaran a sus agentes a presionar a Luffy para que su fruta despertara. Quizás él sabía que era necesario que Luffy prácticamente muriera para que Nika despertara. Habrá que ver en el futuro cuál es el fin que persigue a Kagami no Shanks. Por ahora, solo nos queda ver el desenlace de la batalla principal en la cima de Onigashima. Ya que, si bien Luffy pareciera haber tomado la ventaja, no olvidemos que Kaido muy pocas veces lo hemos visto pelear en serio. Y, cuando lo ha hecho, nos ha demostrado un poder brutal. Además, no podemos descartar que Kaido nos muestre su despertar. Pero bueno, ya tendremos tiempo para explorar todas las repercusiones de la transformación de Luffy. Y, del capítulo más importante en la historia de One Piece. Si te gustó el video, te invito a darle like, suscribirte, compartir y ver uno de los videos que aparecerá en pantalla. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios. Soy Johan Valiant y nos vemos en la próxima.